Buenas tardes, iniciamos con las recomendaciones que da la policía para prevenir accidentes de tránsito y hechos delictivos este fin de año. A la población por estos feriados de año nuevo, es costumbre que la gente salga de sus domicilios a diferentes locales o centros de diversión a objeto de recibir el año nuevo. Recomendarles muy encarecidamente que bajo ningún pretexto conduzcan vehículos bajo influencia alcohólica. Es una recomendación muy especial ya que nos preocupan los accidentes que se pudieran suscitar en estas circunstancias, donde lamentablemente a veces se pierde varias vidas humanas. Asimismo, dejar el cuidado de su casa, alguna persona, no las abandone. Ya les dije, los delincuentes aprovechan estas oportunidades que les brinda el dueño de casa para cometer sus actos delictivos. Diviértanse, pero sin cometer exceso.